Hola, bienvenidos a otra reseña. Y en esta ocasión tengo una de mis plumas favoritas. Es la Pelican M200. Esa es la primer caja, nada fuera de lo común. La voy a destapar para que puedan ver la segunda caja. Que me gusta mucho, es muy bonita. Es de cartón, grueso. Y se destapa por acá. Cosa chistosa. No sé si sea de unos modelos más antiguos, pero venía con otra caja también. Y aquí viene la pluma. Este es un accesorio extra, que luego les mostraré. Y pues se abre de aquí. Y aquí está la pluma. Se puede guardar en este. Como sobrecito. De piel falsa. La guardas acá. La cierras. Y aquí ya la puedes tener. Acá atrás. Dice que es modelo negro. M200. Y... Pues viene. Un instructivo. Garantía. Y anuncio de las demás plumas. ¿No? Es una pluma hecha de resina. Con metal. Es bastante ligera, la verdad. Y es pequeña. Es la más pequeña de las Pelican. De la serie M. Es cuadrada. Su diseño es cuadrado. A diferencia de la M150, que es más o menos del mismo tamaño, pero tiene estas partes redondeadas. Y este es el color más clásico. Negro. Con dorado. Hay otras versiones alternativas. Que luego voy a abrir la reseña. Que es esta. Esta es la M205. y cambia en que si es número cerrado, 200, por ejemplo, termina en 0, es con detalles dorados. Y si termina en 5, 15, es con detalles plateados. Por lo demás, son iguales. Bueno, cambia solo el color. Este es el color más clásico que hay. Hay otros diseños. Pero todos son hechos de la misma manera. Este es metal. Para el émbolo. Este es el tapón. Metal. Metal. Y esta parte también es metal. Vamos a ver aquí el logo de Pelican. Vamos a ver aquí el Pelicano y su pico. Aquí dice Pelican. Alemania. Se destapa girando. Aquí tenemos la ventana de la tinta. Para ver cuánta tinta nos queda. Se ve mejor a contraluz. El tapón se puede poner acá atrás. Si ustedes gustan, tener una pluma más larga. Con un poquito más de peso. Porque la verdad es que sí es una pluma muy ligera. Pero no lo haría porque la resina se raya. De hecho, aquí pueden ver que está un poquito rayado. Porque aquí es donde termina de cerrar el tapón. En cuanto al tapón, también es bastante ligero. La pluma en general lo es. Y está bastante bien hecho. No tiene ningún problema. El clip es bastante fuerte. Y hablando de tamaños. Vamos a compararla. Con el estándar que sería un alami safari. Y con el bolígrafo. Como pueden ver es la pluma más pequeña. Sin embargo, no llega a ser de bolsillo. Si destapamos. La safari es bastante grande. Y aquí está la pelicana. Hablemos del punto. El punto es de acero inoxidable. En este caso yo le puse un punto ancho de una M150. Que conseguí en un viaje. Y el punto original está aquí. Y lo que me gusta mucho es que también a este le puedes cambiar los puntos. Es muy fácil. De hecho nada más giras aquí. La tomas. Aprietas. Y empiezas a girar. Y sale el punto. Y cambias ya toda la sección. No es nada complicado. Si quieres. A esta le puedes poner un punto de una M400. Que ya es un punto de oro. Y es pequeño. Y por eso me gusta mucho. Aparte como escribe. Se siente muy bien. La verdad es que. Me gusta mucho escribir con esta pluma. Porque se siente de muchísima calidad. A pesar de ser una pluma súper ligera. Y pues vamos a la prueba de escritura. Tenemos aquí la pluma. Pelican. M200. Con un punto ancho. Mi tinta es una. Mont Blanc. William Shakespeare. Y ahora. No hay mucha diferencia. Más que. El tamaño. Entre el punto. Ancho de una M150. Y el punto. Mediano del M200. Se ve un poquito más grande. El de M200. Pero si se compran. Una M150. Una M200. La sensación es bastante similar. Es un punto bastante húmedo. Bastante fluido. Me gusta mucho. Si hacemos aquí una prueba. Vamos a ver que sí es húmedo. También porque es un punto ancho. En cuanto a flexibilidad. Es sin fuerza. Normal. Y ya bastante fuerte. Vamos a ver que sí hay diferencia. Sobre todo que la tinta sí va a irse más para atrás. Si lo hacemos en cartoncillo. Sigue siendo placentero escribir. No tiene ningún problema la tinta. Ni la pluma. Y hace un muy buen sombreado. Este punto. Sin embargo tengan cuidado. Porque si puede traspasar. Aquí es cartoncillo. Y no está pasando tanto. Esta mancha es de esto. Pero si lo vemos aquí. Vamos a ver que sí pasó bastante. ¿Cómo se siente? Se siente muy bien al escribir. No hay ningún problema. No se traba. No se siente rasposo. Es muy suavecito. No es firme. No pone resistencia. Tampoco es muy flexible que rebote. Y es. Muy bueno. A mí me gusta muchísimo. Luego la red esta. Que tiene un punto fino. Y el punto fino de esta pluma. En específico. De la M200. Es muy interesante. Porque es bastante flexible. Eso lo haré. Después en otra reseña. Pero bueno. Hablemos de las conclusiones. Conclusiones. Recomiendo esta pluma. Definitivamente sí la recomiendo. Es de mis plumas favoritas. Me gusta muchísimo. Me gusta su peso. Me gusta su tamaño. Me gusta cómo escribe. Se siente excelente. El diseño. Me gusta muchísimo. Este es el más clásico. Hay otros acabados. Que son con mármol. Con rayas. Si te gustan los detalles. En plata. Está la M205. También hay versiones transparentes. Ediciones especiales. Hay variedad de puntos. Y Pelican. No falla nunca. A la hora de escribir. Se recarga por émbolo. Toda la serie M. Se recarga por émbolo. Y eso es lo que me gusta. ¿Cuál es el único problema que veo? En mi región. Que es Latinoamérica. Es caro. La verdad es que es cara esta pluma. A mí me costó esta 800 pesos. Fue una super ganga. Que encontré hace como 3 años en Amazon. Pero les voy a dar un tip. Si les interesa. Pueden comprarla. En Amazon España. Que esta yo la compré por 69 euros. Más 20 de envío. Me costó en total como unos 1700 pesos. Cuando la compré. Y si la quieren comprar aquí. El precio más bajo que vi. Fue de 2500 pesos. Aún así por esos 2500 pesos. Yo compraría la pluma. ¿Qué puedes conseguir por ese precio? Puedes conseguir también. Una Pilot Vanishing Point. Si está en oferta. Que ya sería un punto de oro. O si te gustan plumas pesadas. Tal vez. Una Lamy Studio. ¿Con qué podría competir? ¿Qué plumas podrían competir con ella? Al ser también de recarga de ámbulo. Cualquier TWSBI. Podría competir con ella. Está más cercana a la Diamond. Pero por lo que pides una Diamond. Puedes pedir una de estas de Amazon España. Eso es todo. Gracias.